...Orellana sube isla, acá está Orellana, se escucha a Pablo, está en cabeza sobre Mano Vidal... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chilero, gol, chilero, gol, chilero, gol, chilero, gol, chilero! ¡Gol! Para el 36 de Chile, 28, Arturo Vidal... ¡Gol! ¡Sí, de la Roja! ¡Ah! ¿Quién más que tú, Arturo, 35, indestructible, uno que juega cada tres días y nunca se lesiona? Arturo poniendo en silencio al banco peruano, 2 a 0 en Chile, mira alto que yo, mira alto que yo, vigente deruto, vigente rezando, vigente cavando, una tumba, traigan, traigan un muerto que Chile está vivo. Todos y todos, centro virtual, Orellana, Orellana al centro, arriba, cabeza al sol, ¡Gol! ¡Gol, Vidal, gol, gol! ¡Gol! Para la selección de Chile, el número 8, Arturo Vidal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Rey, de Arturo Vidal, gol de Chile, señoras y señores, el distinto, el diferente, aquel que está en el podio, pero más grande a la historia que han vestido la camiseta de nuestra selección, aquel que está con letras doradas, claro, con su nombre, en la historia grande de nuestro fútbol, Arturo Vidal. Orellana tiene que taparlo por ese lado, Trauco, aquí está Orellana, Trauco para la marca, sigue Orellana, centro de Orellana, la pelota en medio, sale Galese. ¡Gol de Chile! Otra vez Arturo Vidal, 2 a 0. Estaba lesionado, Galese. Claramente no pudo intervenir. Mira lo, 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 perdón Diego, lo que, cómo se quedó, es un tema de dolor. Sí, y sobre una pérdida de un lateral a favor, ¿no? La pelota iba para Yotun, pierde la pelota de Yotun, lo presionan, sale la jugada para la derecha, Orellana llegan cargando el área ellos, y la segunda pelota y el oportunismo en la jerarquía de Vidal para poner una diferencia ante un periodo que no termina de reaccionar. ¡Gol de Chile! 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 Chichichilelele, viva Chile, así te quiero Chile, así me gusta Chile, hoy más que nunca Rojalinda, hoy más que nunca la ilusión está viva 35 minutos de nuevo Arturo Vidal, el centro de Orellana, aparecía Mora, Morita Mora, que te quiero ver en la selección papá Y ahí está Arturo Vidal, el rey Arturo... Ahí está Fabián, qué buen centro, llegó Mora, el cabellazo, sigue viva Vidal, gol, gol, de Chile, de Chile, de Chile, gol, sí, 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 de Arturo, de Chile, de Vidal, 35, 35 minutos llegó Vidal para embujarla La peleó Mora, lo hizo Arturo, Vidal Chile, le está ganando a Perú, 2 a 0 También habíamos hablado, ¿no? Como uno de los tantos argumentos que sostienen a Arturo Vidal, que es uno de los mejores videocampistas de Europa Su llegada, por sorpresa, al gol, y vuelve a hacerlo, en este caso, prácticamente como un goleador abajo del arco para definir Primero para acompañar, para llegar por sorpresa, lo pierde, Advíncula, que tiene que cerrar detrás de la espalda Quase 35, cruzamento para segunda, atrás, o toque de cabeza, Vidal, gol, gol, é do Chile Ele, ele de novo, Arturo Vidal, agora foi na base do oportunismo, na bola que foi levantada para a grande área Ele estava no lugar certo, na hora certa, e deu uma chicotada na bola para fazer 2 a 0 Aos 35 minutos do primeiro tempo, abre uma importante vantagem a seleção chilena Pogueria do Carrillo, quero ver pegar, votou na frente He's gonna... Arnaldo, with a cross He goes Vidal, he's scored again What a night, this is turning out to people, Arturo Vidal And very much the absolute opposite for Pedro Ugalés I think that the goalkeepers fully fit here Vidal, for Flores, here's Ruidas It was on target, it's a smart stop from Bravo Down smartly Guino, more of an inside forward, good skill here from Menezes